Muy bien, continuamos con boxeo de primera. Seguimos con la actividad nacional. La gente no se movió luego de ver el título argentino medio pesado. La gente quiere seguir viendo boxeo. Y es el turno de recibir a otro cordobés. Este año ha tenido participación en la pantalla de boxeo de primera. Estamos hablando de José Pombo, que esta noche va a enfrentar a Walter Perales. Al representante de Carlos Cazares. Y recibimos al primero de la noche. Aquí está José Pombo. Cordobés que le presentó dura batalla a Gumercindo Carrasco. ¿Dónde estuviste, Palucho? La noche de los salamines, del Tano Dinucci, de la gaseosa interminable. Aquí está José Pombo. Tranquilo, mesurado, subiendo el cuadrilátero. El saludo y lo presentamos de esta manera. Su nombre completo es José María Pombo. Él nació el 22 de octubre de 1987. Nació en Marcos Juárez, provincia de Córdoba. Tiene 23 años. Registró un peso de 64 kilos y medio. Debutó en 2008 y su última pelea la realizó el 24 de junio de 2011. Perdiendo por puntos en 10 vueltas ante Gumercindo Carrasco en la ciudad de Caseros. Su récord se compone de 9 victorias. 4 de ellas antes del límite y 8 derrotas. Además, es perdedor de Oscar Matías Núñez. Acompañado por Carlos del Greco. Este es el perfil boxístico de José María Pombo, que hoy enfrenta a Walter Perales. Y ahora sí, el momento de presentar al boxeador de Carlos Cazares. Él es Walter Perales. Cuando uno habla de Carlos Cazares, se sabe que tiene a un ídolo deportivo. Roberto Mouras, el Toro Mouras. Siempre en el recuerdo de los fanáticos, de los fierros. Aquí lo vemos a Walter Perales. Ya está sobre el cuadrilátero. Nació el 14 de diciembre de 1977. Él tiene 33 años. Perales registró un peso de 63 kilos 700. Debutó en 2002. Y su último combate lo hizo el 30 de abril de este año. Venciendo por puntos en cuatro vueltas a Rodrigo Yedro en la ciudad de Mar del Plata. Su récord se compone de 10 victorias. Dos de ellas antes del límite. Tres derrotas y un empate. Atención, ganó sus últimas cinco peleas. Este es el perfil de Walter Perales. Ahora sí, la presentación oficial en la voz de Daniel Santibález. En combate pactado a seis rounds dentro de la categoría super ligero. Se enfrentan en el rincón rojo de Carlos Cazares, provincia de Buenos Aires. Con un peso de 63 kilos 700. Seis, tres, 700. Para Walter Héctor Perales. Y en el rincón azul, nacido en Marcos Juárez, provincia de Córdoba. Con un peso de 64 kilos 500. Seis, cuatro, 500. Para José María Pombo. Árbitro de este combate, el señor Gustavo Tomás. Son jueces el señor Héctor Miguel, el señor Omar Fernández y el señor Carlos Asinaro. Combate a seis rounds, categoría super ligero. Serán seis vueltas. Ustedes son profesionales. A la orden de Brecht, paso atrás sin pedazos, coge la cabeza a los golpes bajos. Salúdense y a los rincón. El anuncio de la primera vuelta y ya comienza la acción. Pantalón blanco. Con vivos azules para Walter Perales. Pantalón atigrado para José Pombo. Es más largo Perales. Vamos a ver si logra hacer prevalecer su estatura. Más armado. Físicamente José Pombo, atención con las cabezas. Sin voluntad, no ha habido ninguna sola voluntad de chocarse. Los dos fueron al frente y cabeza primero en vez del puño primero. Claro, pero la cabeza de Pombo llegó sobre la nariz de Walter Perales. Pombo ha tenido una pelea accidentada con Carrasco. La última, la mencionada, el 24 de junio de este año, cuando perdió por puntos con el mendocino. Bueno, intenta cruzar la mano derecha Pombo. Nuevamente Pombo, que tira a fondo. Atención, vamos a ver cómo responde Perales. Golpe claro del cordobés. Interviene Tomás. La cuenta de Tomás. Allá, señor. Allá. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Así es, y realmente, bueno, son los 31 años frente a un hombre que es un poco más joven, ¿no? Pombo. Busca Pombo. Que nuevamente cruza con la mano izquierda. Interviene Tomás. No más, no más, no más. Knockout técnico. Knockout técnico. Victoria de José Pombo. Detuvo las acciones el árbitro Tomás. Rápido, conciso. Hasta el mismo Pombo se sorprendió. Sí, pero... Cuando Tomás dio el paso adelante, el árbitro lo vio mal, Panucho Perales. Sin duda, Charito, se le cruzaron las piernas cuando recibe el segundo golpe. Ustedes lo pueden observar. Claro, el boxeador nunca va a entender... Atención, ¿eh? Atención que Perales... Atención que Perales se enoja con Tomás, ¿eh? Realmente no puede ser, pero está bien lo que ha hecho el árbitro. Primero el hombre, después vemos lo que se sabe con el resultado. Pero estuvo bien el árbitro, a mi manera de entender, ¿eh? Estuvieron bien, rápido, el rincón de Perales para tranquilizar a su boxeador. Se terminó la historia, correcto. El rincón con su boxeador para tranquilizarlo, que sigue nervioso todavía. No puede creer este momento. Falucho, que tiene experiencia, que estuvo arriba del cuadrilátero, avaló el comportamiento del árbitro. Los golpes fueron claros, es indudable. A pesar de que no tocó la lona... No hace falta, amigo, este... Exactamente, exactamente. Usted lo conoce perfectamente bien. El hombre está nocao, pero está parado. Era un boxeador endeble, frágil. Es preferible un golpe de menos que un golpe de más. Sin duda. Y ahí actuó el árbitro Gustavo Tomás. Aquí vamos a ver... ...los momentos más claros de esta breve pelea. Ya los golpes habían sido certeros. Observen el caminar que tiene Perales. Era todo a pedir de Pombo. Focalizando el ataque, el representante de Marcos Juárez. Y aquí interviene Tomás. Y aquí todo fue más claro, especialmente el cruzado de mano izquierda. Por parte de Pombo y el árbitro dijo, se terminó el combate. Lo protegió Tomás. Falucho Lassiar decía, 33 años. Y aquí la reacción de Walter Perales. Creo que tiene 31 años, por ahí me he equivocado. Pero, sin duda, entiendo que ha estado bien el árbitro. Lo bueno es que se tranquilizó y que todo ha vuelto a la normalidad. Ahora sí, el fallo de la pelea, en la voz de Daniel Santibán. Fallo de la pelea. Ganador por knockout técnico en el primer round, el cordobés José María Pombo. ¡Gol! Victoria de José Pombo. Victoria de José Pombo sobre Walter Perales. Rápido knockout técnico en el primer asalto. Antes de escuchar el comentario final de Falucho Lassiar, hubo boxeo en Inglaterra. Y un argentino perdió por knockout técnico en la cuarta vuelta. Estamos hablando de Juan Manuel Garay, el cumbia Garay. El boxeador de 25 de mayo cayó con el local Mati Asking, que presentó un invicto de 10 victorias con 6 definiciones antes del límite. Un argentino que cayó en Inglaterra. Estamos hablando de Juan Manuel Garay. Ahora sí, Falucho, el comentario final. Sí, sin duda que Pombo ha hecho sentir sus golpes en un hombre que trató de contenerlo. Contenerlo, lo sintió a los golpes, estuvo, a nuestro entender, el árbitro exacto en la primera cuenta, como también en la parte de detener la pelea. Son 33 años. Si uno dice a veces, bueno, no es tanto. Cuando se logra un nivel, bueno, a lo mejor no es tanto los 33 años. Pero cuando todavía no he logrado el nivel que necesito tener para una edad como la que tiene quien le acaba de detener la pelea del árbitro. Bueno, suceden estas cosas. Claro que nunca estamos conformes perder y más si entendemos que todavía podemos hacer algo más. Pero un golpe más y podía haber sido totalmente distintas las cosas. Entonces le damos la derecha al árbitro. Muy bien. El comentario de Santos Lasiar, victoria de José María Pombo. Fue nocaut técnico en la primera vuelta sobre Walter Perales. Hacemos un corte y continuamos con mucho más. Boxeo de primera. ¡Suscríbete al canal!